Nadie como tú me ha besado en la boca Nadie como tú me ha brindado tu amor Nadie como tú me ha besado en la boca Nadie como tú me dio su corazón Eres mi sufrido, mi cachito de luna Yo me estoy, mi amor, con gran frenesí Y porque eres buena como otra ninguna Por eso he de ser nada más para ti ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!